Seguramente cuando llegaron a tu vida no querías ni verlos. Ahora no podrías imaginar que mucho han ayudado a reducir inundaciones en Tuxla Gutiérrez. Ya no encontramos tanto como antes que encontrábamos PET, cartones, pañales, zapatos, encontrábamos eso. Ahora cambió un poco, ahora lo que ya encontramos ya no es tanto de PET, de eso encontramos lo mínimo que es material vegetal, lo que son hojitas, piedras, escombros más que nada. Eso es lo que encontramos. Sí, los contenedores de basura han sido un buen paliativo para que en la ciudad se reduzcan los encharcamientos, taponamientos de alcantarilla e inundaciones. Pero todavía quedan esquejes del mal manejo de la basura que hace la ciudadanía. Más lo que encontramos son cartones, cartones, ya ve que en los contenedores a veces las zapaterías se los ponen alados, vienen los aires, ¿qué hacen eso? Arrastrarlos hacia los alcantarillados y taparlos permanentemente. Lo más extraño que hemos encontrado son bolsas que a lo mejor tiran, pañales, eso es lo más extraño que hemos encontrado por ahora. Considéralo, no es un favor que le haces al vecino, es por ti, por tu familia. Deposita siempre la basura en su lugar y el día que te toca. El llamado es para que la gente tome conciencia y no tire lo que son envases, todo eso sobre la calle. Por eso está el nuevo sistema ahorita de los contenedores, para que ahí puedan tirar lo que es el PET, lo que son cartones, tirar todo eso, menos lo que es vegetal ni escombro, eso no, que no hagan eso, ya que hace el motivo de que se tapen las alcantarillas, que no haya el flujo de agua, que se estanque el agua más que nada y por ahí vienen los encharcamientos, las inundaciones. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.